Apreciadas compañeras y compañeros, agradezco a OCHA, Reino Unido y Alemania por la organización de este evento. En estos últimos años las necesidades humanitarias no han hecho más que aumentar debido a las constantes crisis y nuestros esfuerzos para ayudar a los más necesitados no han sido suficientes. Como donantes tenemos que superar el tradicional enfoque reactivo o al menos complementarlo con un enfoque más proactivo capaz de evitar los efectos de los acontecimientos previsibles y de reducir la aparentemente imparable oleada de nuevas necesidades. Aunque la crisis y las catástrofes no siempre pueden prevenirse, la mayoría sí que pueden predecirse y por lo tanto es posible mitigar sus efectos. Esto es especialmente cierto en el caso de las catástrofes naturales, desde los huracanes estacionales en el Caribe hasta la grave sequía en el SAHEL. España está plenamente comprometida con el fomento de la acción anticipatoria como forma de ganar eficacia y reducir las vulnerabilidades. Estamos orgullosos de contribuir a la misión de OCHA con casi el 20% de nuestro presupuesto, especialmente al Fondo Central de Respuesta a Emergencias y a los fondos mancomunados basados en países y seguiremos haciéndolo en los próximos años. Creemos que la OCHA está estratégicamente bien situada para seguir promoviendo las sinergias con los donantes y otras partes interesadas en la ayuda humanitaria, reforzando los enfoques innovadores de la preparación de la respuesta a las emergencias y garantizando que los homólogos nacionales y regionales podamos coordinarnos eficazmente con los responsables de la respuesta internacional cuando sea necesario. España también ha emprendido acciones de anticipación con otros socios como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres. En los últimos años, estos esfuerzos se han dirigido sustancialmente a la sensibilización de las poblaciones latinoamericanas, principalmente en zonas frecuentemente afectadas por desastres naturales como Centroamérica y el Caribe. Esas iniciativas deben ser y serán sostenidas en beneficio de los más vulnerables. En definitiva, aunque todavía queda mucho por hacer, estamos convencidos de que los fundamentos de una acción humanitaria eficaz para el futuro deben basarse en una acción anticipatoria reflexionada. Esta es una convicción que sin duda guiará nuestras acciones futuras. Muchísimas gracias. 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 Gracias.